X menos 5 partido 5, más 8 menos X partido 2, igual a 3 menos 2X menos 10 partido 2. No te veo escribiendo. Es que lo tienes que hacer a la vez que yo. Es que con Mirano vale. Mirar no es suficiente. ¿Ya? Pone un 1 donde hay un denominado. ¿Cuál es el mínimo con múltiplo de 5 y 2? 10. Pues multiplica por 10 cada uno de los términos. Esto yo lo escribo, pero normalmente tu profesor te va a decir que lo hagas mentalmente. ¿Ok? Pero yo te lo voy a escribir para que tú sepas lo que tienes que hacer con la cabeza. Divide. 10 entre 5, 2. 10 entre 2, 5. 10 entre 1, 10. Y 10 entre 2, 5. Y luego multiplica. Ya te digo que esto lo puedes hacer mentalmente. ¿Vale? 2 por X, 2X. 2 más por menos, menos. 2 por 5, 10. Más 40, menos 5X. Igual a 10 por 3, 30. Menos por más, menos 5 por 2X, 10X. Menos por menos, más. 5 por 10, 50. ¿Vale? Transpongo términos. Mucho cuidado. Una fuente, la fuente de lo más grave o más grande que hay en las ecuaciones es este menos que hay aquí delante. Este menos cambia el signo de todo lo que hay detrás. Entonces es muy común que cuando la gente lo hace mentalmente haga 10 entre 2, 5, 5 por 2X, menos 10X, menos 50. No es menos, es más. Porque este menos cambia el signo de esto también. ¿Vale? Transpongo. ¿A mí me da esto? ¿Por nada?